Un poco te podría hablar más que de la sensación de lo que está sucediendo a nivel mundial, esto que vos decís como un boom, de hecho lo fue y lo sigue siendo, lo fue hace 20, 25 años en Mar del Plata, se esparció a toda Argentina, pero venía sucediendo a nivel mundial. Acá guardamos toda la cerveza. Básicamente la cerveza consta de cuatro elementos principales, que vienen a ser la malta, que tenemos acá tres tipos, esta sería la malta base, puede ser pilsen o pale, según el estilo, esta es una malta caramelo, en este caso una Special B, y esta es una malta chocolate, que es para hacer los distintos estilos, por lo general esta es la base en todas las cervezas, y según el estilo que se vaya a hacer, por ejemplo Scottish, la Porter, la Ipa, la Orange, son los agregados para lograr y conseguir el color. Acá ya hay varias maltas, caramelos y chocolates, porque vamos a hacer una Scottish. Después de esta molienda pasamos al calentado del agua. Aquí se hace un empaste entre 65 y 72 grados aproximadamente, también según el estilo de la cerveza, porque ahí se busca con la temperatura que tenga más inclinación maltosa o apuntando a que sea una cerveza más liviana. Aquí se le saca el azúcar al grano y después con las bombas pasamos a la olla 3 o al boil, que es donde se cocina propiamente dicha la cerveza, una hora aproximadamente. Ahí lleva el lúpulo en distintas proporciones y en distintos momentos, también para buscar ese amargor inicial, ese amargor medio o ese amargor final. La miel también se agrega en los 10 últimos minutos y después con un enfriador de placas y con bombas pasamos a los fermentadores en el proceso que se podría decir que es de pausterización, donde la cerveza está a 100 grados y en menos de media hora la bajamos a 20. En este momento cuando lo llenamos es cuando se agrega la levadura y ahí pasa aproximadamente unos 10 días entre fermentación y maduración para su posterior embarrilado y gasificado artificialmente con CO2. Los 6 estilos que manejamos de alguna manera son 5 clásicos, que es la Golden, la Scotties, la Porter, la Ipa, bueno la Hany, que a mí particularmente es un estilo que no me termina de gustar del todo, pero aquí en Tucumán es uno de los estilos que más sale. Hoy en día estamos manejando 25.000 litros aproximadamente por mes, bueno y coincidentemente casi tenemos cerca de 10.000 litros que es solamente de Hany, es decir que tendríamos 15.000 litros de los otros estilos y casi 10.000 que es lo que mayormente demanda la gente.